Como andan gente, les cuento que gracias al apoyo de ustedes y todo el laburo que le estamos metiendo, vamos a estar haciendo una serie de videos patrocinados por Unicorn, una página de apuestas donde encontrarán una gran variedad de modalidades, entre ellas obviamente la de eSports, y tiene un amplio catálogo de juegos, entre los más importantes Valorant, CSGO, League of Legends, etc. Para registrarse es muy sencillo, deberán ir a la parte superior derecha de la pantalla en el apartado de registrarse, ingresar sus datos y podrán ojear cada una de las categorías que tiene la web. Usando el código de GOTE o entrando desde el link que van a tener en la descripción, van a tener una oferta exclusiva de 300 dólares de regalo depositando solamente 150. De verdad que si me hacen el aguante registrándose y utilizando el código me ayudan de una forma increíble y se agradece un montón. El enlace lo van a tener en la descripción y ahora sin más, comencemos. Ah, son 7 veces y no me la puedo creer. Bueno, para la próxima... Para la próxima lo escondo. No hay más gente, por favor. No hay más gente en este juego que no sean los de 7S, la concha de mi madre. Parale, tiré el bot, puta madre. Yo le voy diciendo que muteé en el chat, por favor. Y para no leerlo, por favor. Yo te iba a decir lo mismo. ¿Están hablando ellos? Sí, están hablando. ¿Por qué no me aparecen? Pues amigo, ¿rescate el jueguito solo? ¿Me lo muteó? Claro, ya te conoce el jueguito. Vamos, sí. ¡Qué hija de puta, boludo! La de cosas que acabo de ver. Tuvo una gente su reina, boludo. ¡Sombra sin camino! ¡Han quedado celos! ¡Han quedado celos! ¡Han la concha de tu madre! ¡Han quedado celos! ¡Han quedado celos! ¡Ahí va! Y Grabs, lo tengo escondido, hermano. Lo tengo escondido, pero los pibes buscan partida al momento que yo busco. Entonces, ¿qué querés que haga? Están viendo el stream para ver si tocan contra mí, boludo. Lo tengo escondido, te juro. Y Duende, Duende Pablo, dejó de jugar Valorant por esta porquería que hacen los pibes, boludo. ¿Entendés? ¡No tengo bien! Dos de vida, ¿eh? Y el otro uno. Esperá que te ponga la smoke. Danos tres una, vale. Danos tres un tiro. Tira última, vale. ¿Qué, paladita? No, vos no. ¿Qué, boludo? ¿Me voy a jugar a AR para que no me snipeen, boludo? Ahí, 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 ahí. Uno medio ahí. ¡Venga, al lío! Queda un enemigo. No, no, por favor, que no venga de corta. ¡Arriba! Cielo, cielo, cielo. Tranqui, no tomas. Tira última, tira última. Tira última. Salto, salto, salto. Amigos, el zaba de ellos. ¡Ay, hijo de puta! Se me mata. Se me mata. Bueno. ¡Cácala! ¡Extrasivos colocados! ¡Esta arriba! ¡Tenés ahí! ¿Ariga o dónde? ¿Dónde? ¿Ahí donde marqué, ahí donde marqué? Está atrás de Backside, atrás de Backside ¡Ah! Una atrás de Backside y uno conector DC Está presentada ahí atrás del muro Listo Bien chicos Estamos entrando corta ¿Entró? Cielo, 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 cielo No puedo pasar a plantar No puedo pasar a plantar Está ciego, ¿no? ¿Dónde me cuntas? ¿O no? ¿Quién lo pedí? Queda un enemigo Estaba en GMLF pero pudo haber dado toda la vuelta Qué buena skin Juro que me lazo la skin Eh, sí Tiene que salir Baten luego, güey Se fue Se fue con dash Quedan 30 segundos Perdón La P en 7 en B La B en 7 en C Vayan para acá Vamos Disculpen que me quede, que me quede medio callado, pero lo que pasa es que me agarró bronca porque... Ya está, ya me pasó la bronca Tanto Amiguito, va, va, va Revelando la zona Ahí está Se acabó la tontería Recargando Soba Me he saltado el spike Ay, toma, soba, soba, me he, soba La spike es mía Arriba, murió Recargando Rompa la cámara, mierda, ahí está colocada Ah, brud Ahí estábamos ahí Agarra la P, pues WTF ¿Dónde estás, brud? No No será agresives Agresives ahí Indefinitiva alista Andale, flipa, hay un pro Pasamos, pasamos No, no, está soba en site Chao La spike es mía Va por ellos Dardo va Andate y lejos, va a estar teniendo rating Dardo va Miro a espalda, guarda Desplegando bronca Quiero un enemito Cuidado que puede estar atras lurkeando Están CT, están CT Ok, va a borrar Está atrás del muro Uy, un doble, un doble Le pedí F a atrás Me corran Bomba El tiene F a, tiene F a lo que no Eh, doble, doble Menos 26 goles Queda un enemigo Bueno, está doble Para que quedas con el Spectre o Stinger Tiene F a... No lo busquen, boludo Tiene F a... Para ti Arma ahí Sete probable No, había tirado paredcito acá Estos sonis Venga Venga, al lado Entra, entra, El Toro ¿Es que se hace? METETE, METETE NEGRO, BOBO ¡ADIOS! ¡Queda un enemigo! ¡Buenísima! ¡Te pusió! ¡Rebelando zona! ¡Enemigo! ¡Enriba! ¡Apartar! ¡Solo queda un fugazón! ¡Está en la mitad! ¡Bien! ¡AP en fondo! ¡Para fondo! ¡Te gustó el C4! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy a curar a Raze! 105 ¡Está muy tocado! ¡Está a 50 de vidas! ¡40 de vidas! ¿En dónde? ¡Larga! Targa Ap 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 Se puso a ver el stream cuando Diego esta afectando al hombre por eso shuteo Contra un bloqueo Desaparece Queda un enemigo Targa No, 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 no Miren, escuchen y esto va para youtube Es un video que le voy a subir, me pone acá uno Te recomiendo que reportes a Franco Pic Y a Remian, yo ya no juego más con 7s Y si se me banean me creo otra cuenta para seguirte Porque ya no juego, son muy asquerosos mis compañeros Porque te están haciendo stream sniping No Esto, esto va para youtube Ya le ganamos Le ganamos, le ganamos Que feo debe ser perder cuando Estás haciendo un stream Lux Amigo, no es con vos el asunto Es con tus compañeros No, no, me piquieron a 3, me piquieron a 3, larga, larga Gracias basón por la sub Estatic What? Si, si amigo Si me estas snipeando es obvio que vas a saber que estoy en larga Blu A dormir Corta, corta la reina Ya que me lo admitan por Que venga uno de los integrantes Que venga Lux Admitirmelo es Mira, se fue, se fue a FK Se fue a FK Que campeón No, 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 no Lux Amigo, te vengo man No se si esta en el chat Te vengo, te vengo Posta te vengo amigo Si, si me lo dijo por el chat de Twitch Y se fue a FK Y se fue a FK En el Lomen Cos Amiguita Amiguita Va, va, va Ahí va Subió creo Ojo Una de dos Uff Esta en el humo Esta en el humo Esta en el humo Subió, subió CT CT Creo que se fue a CT Si, si, paso CT Nunca lo vi boludo No me puso en un tiro Y no boludo Si le pasaste por el lado del humo Quedan 30 segundos Tu casa, bobo Seguís naipeando, boludo Chida tu madre Dice Ponles GGS PC Su vieja de 7S en bici Seguís naipeando, boludo Seguís naipeando, mano Les comento lo que acaba de pasar Me acaban de snaipear En stream Un equipo que se llama 7S Que se van funadísimos Y uno de los chicos Me viene a admitir por chat Que los demás amigos de él Estaban snaipeando Y desconecta el game Y eran un team Y básicamente El chavo me pide disculpas Y me dijo que va a salir el equipo Porque básicamente Ya me snaipearon como 200 veces Y este video lo voy a subir a Youtube Por más de que No haya quizás jugado tan bien Terminé con 20 kills creo No sé No jugué tan wow 18 kills Lo voy a subir a Youtube Como una anécdota Que es la segunda vez Que me snaipean así Tan heavy Y me lo admiten por el chat amigo Y aparte El video se lo voy a mandar A la gente de Riot Porque tengo sus nombres Y porque Que dejen de hacer esto muchachos Porque yo a estos pibes Me lo voy a seguir cruzando en stream Me guste o no me guste Porque Es una de las razones Por las cuales Duende Pablo Dejó de streamear El stream sniping Y nada Básicamente eso Me guste o no me guste O no me guste o no me guste Slido es mi amor Gracias.